Para que me quede claro, repasando a pocos días de la convención, el radicalismo no se va de Cambiemos. No nos vamos de Cambiemos, pero sí creemos que requiere una reformulación. ¿Se anima a pensar en un nuevo nombre en cambio de Cambiemos? Eso será materia de los publicistas, que han tenido mucho poder en estos tres años y pico, y no se han privilegiado los cambios culturales, y lo hemos conversado mucho con el presidente Macri, no lo hacen los publicistas, los cambios culturales lo hace la acción política y la articulación política. ¿Por qué no al vado? ¿Está diciendo más Frigerio, menos Durán Barba? Pero desde luego, Frigerio ha hecho una gran contribución al gobierno, también Emilio Monzó y tantos otros. El populismo no lo construyó un publicista, el populismo lo construyeron dirigentes peronistas de la Argentina, del kirchnerismo, que generaron acciones políticas, articulaciones entre distintos actores, para crear esta cultura que es tan perniciosa y de la que está costando horrores salir. Tengo claro que el radicalismo no se va de Cambiemos, que hay que buscar una instancia superadora. En esa instancia superadora, ¿hay alguna chance de 0 a 10? ¿Usted me dirá que el candidato no sea el elegido hasta ahora por Cambiemos, el presidente Macri? No hay que descartar esa chance. Creo que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, a todas, todas. Allí aparece el tan mentado plan B corta. Por supuesto, y tantos otros. Yo creo que una primaria abierta, simultánea y obligatoria, usada, que puede ser el presidente Macri, compitiendo en una paso contra otra figura, es una opción que podría ser un plan A, pero puede haber un plan B. Pero sí, un plan A, ¿por qué no competir en un frente mucho más amplio del presidente Macri con otras figuras? ¿Aspira usted personalmente a ser presidente? No. No estoy preparado para ese desafío, no tengo equipo. En la Argentina está lleno de dirigentes políticos chantas, que tienen ambición, pero no tienen programas de gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.